¡Hola, hola, estimada comunidad del Colegio Media Quintero de Turbay! Sí, una vez más, sin importar las circunstancias, nos unimos para conmemorar nuestro Día del Idioma, pues consideramos que el lenguaje y la comunicación son parte esencial y fundamental para el desarrollo individual y colectivo. Esta vez, desde casa, nuestros estudiantes se convirtieron en artífices de mundos literarios llenos de fantasía, creatividad y, por supuesto, mucha imaginación, en donde revivieron la magia de la literatura tradicional, infantil y juvenil, a través de la poesía. Felicitamos a nuestros estudiantes por su disposición y participación, a los docentes por liderar tan importante actividad y, por supuesto, a los padres de familia por apoyarnos desde casa. Por eso los invitamos a disfrutar a continuación del programa por el cual los estudiantes y docentes del Colegio Media Quintero de Turbay, Jornada Mañana y Jornada Tarde, conmemoran el Día del Idioma 2021. Bienvenidos. Primero, palabras del señor rector Juan Carlos León Guerra. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, himno de Bogotá. Cuarto, himno del Colegio Nidia Quintero de Turbay. Quinto, palabras alusivas a la conmemoración del Día del Idioma a cargo del estudiante David Alvarado, grado 1102, jornada tarde. Sexto, estudiantes que izan el pabellón nacional por su excelente desempeño en lengua castellana. Séptimo, presentación sobre el señor Don Libro a cargo de primaria en acompañamiento de la docente Ana María Romaña. Octavo, presentación de los ganadores del concurso de poesía 2021, una aventura literaria en el Colegio Nidia Quintero de Turbay, tiempos de pandemia. Noveno, marcha final. Apreciados miembros de la comunidad educativa del Colegio Nidia Quintero de Turbay reciban de parte de su rector, como siempre, un cordial y caluroso saludo. El día de hoy nos convoca a la celebración de una ocasión muy importante para nosotros, los pueblos de habla hispana, es decir, los latinos, quienes utilizamos el español, el lenguaje español para comunicarnos, para comunicar nuestras ideas y, sobre todo, lo más importante, nuestros sentimientos. Sus maestros y sus coordinadores han querido que iniciemos esta actividad con algunas palabras del rector que voy a tratar de resumir en estas cortas escrito que voy a tratar de compartir con ustedes para que sea el abreboca seguramente de una serie de actividades maravillosas que han programado sus maestros, a quien les envío un abrazo fraterno y un saludo de reconocimiento por toda esa labor tan importante que hacen por nuestros niños, niñas y adolescentes, a toda el área de humanidades y demás maestros que van a colocar en práctica estas actividades. Un abrazo fraterno y muchísimas gracias. ¿Por qué se celebra el 23 el Día del Idioma? La Real Academia Española de la Lengua estableció que el 23 de abril de cada año se celebra el Día del Idioma para conmemorar la muerte del máximo representante de nuestras letras, don Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyera al engrandecimiento de la lengua española por su obra maestra, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta novela publicada en el año 1605 logró consolidar nuestro idioma y su autor llegó a la cima de la gloria de la literatura universal compartiendo honores con Homero, Dante y Shakespeare. Por ese motivo, en esta efeméride es pertinente rendirle un homenaje de todos los países donde se habla español. ¿Qué es el idioma? Esta palabra de procedencia griega significa la manera de expresarse, comunicar nuestras ideas, nuestros pensamientos y, lo más importante, nuestros sentimientos. La celebración del Día del Idioma, más que la realización de actividades, debe ser una reflexión sobre el sentido de la comunicación y el entendimiento entre las comunidades a partir del uso correcto del lenguaje, sobre su sentido lógico, etnológico y hasta ético. Esta celebración debe servir para revisar desde la perspectiva del uso del lenguaje o del idioma cómo nos estamos comunicando y, además de las palabras, revisar los factores sociolingüísticos de la comunicación y cómo el buen uso del idioma fortalece la identidad cultural nacional sin desconocer la existencia de nuevas acepciones semánticas propias de la revolución global y la digitalización del mundo. Hago referencia a lo pragmático, a lo cotidiano, a la importancia del diálogo y a cómo a través de éste se construye cultura comunicativa sobre la base ética del mensaje como presupuesto para el respecto entre los interlocutores, con la capacidad e interés por lograr entendimiento que es un valor superior dentro de la dinámica de la comunicación, especialmente en las acciones verbales, es decir, usar el idioma con lógica de conceptos y criterio. Con estas palabras solamente quiero decirles que es muy importante el uso del lenguaje porque si lo usamos de manera correcta vamos a poder comunicar nuestras ideas de manera adecuada, asertiva y seguramente valer nuestras pretensiones en cualquier lugar y en cualquier escenario. Para finalizar, quiero compartirles un pasaje muy bonito que encontré en el Quijote de la Mancha que yo me acuerdo que lo leí en el bachillerato hace mucho, mucho tiempo, pero que me pareció muy bonito y creo que las cosas más bonitas que nos dejaba el Quijote de fondo era ese sentido del amor, de la lealtad, ¿cierto? Y de luchar por nuestros sueños. Entonces este fragmentico fue algo que le escribió a su amada Dulcinea y que quiero compartir con ustedes y de esa manera cerrar esta intervención. Soberana y alta señora, decir. El herido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón dulcísima Dulcinea de Toboso te envía la salud que él no tiene. Si tu hermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asás de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita que además de ser fuerte es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustar es desocorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniera en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Niños, niñas, padres de familia y maestros, espero que esta sea una jornada maravillosa, que disfruten de las actividades que como les mencioné al principio han organizado sus maestros y disfruten una gran celebración del Día del Idioma. Dios los bendiga, un abrazo fraterno para todos. Dios los bendiga, un abrazo fraterno para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El Día del Ídoma se celebra para hacer un homenaje a Miguel de Cervantes a Aveda, autor del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pese a que murió el 22 de abril en Madrid, España, fue enterrado el 23 de abril por costumbres de la época. ¡Gracias por ver el video! Porque al final, lo único que jamás podrán quitarnos serán nuestros pensamientos y con ellos podremos cambiar el mundo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Transición 0-2 Luis Ángel Naranjo Transición 0-3 Andrés Matías Ríos Pinzón José Toledo 501 Hernán Darío Valencia 502 Johan Sebastián Belandia ¡Gracias por ver el video! Hernández Hernández Fonseca Ginet Alejandra 901 Ahumada Medina Ricardo Daniel 902 Riascos Pineda Caterin 903 Casas Cárdenas Isabela 10 10-01 López Alcántara María Gabriela 10-02 Vela Pulido Diego Alejandro 10-03 Romero Duque Ariángeles 11-01 Correa López Laura Daniela 11-02 Julio Martínez Joiner 11-03 Rayo Romero Miguel Ángel Bachillerato Jornada Tarte 601 Torres Casallas David Steven 602 Soto Londoño Dana 701 Quevedo Marín 702 Guzmán Díaz Juan David 703 Hermoso Ochoa Laura 801 Rincón Forigua 802 García Rada Mariana 901 Tinoco Aguirre 902 Rojas Mamián Eileen Natalia 1001 Quijano Castillo David Steven 1002 Rodríguez Arango Juliette Andrea 11-01 Baraja Sanzola Amy Lorena 11-02 Salguero Rueda Camila Andrea Rodríguez Arango Rodríguez Arango Rodríguez Arango Rodríguez Arango Rodríguez Arango Rodríguez Arango Fenamar Demó Madre Alex Adam Ed baby Padre Vino un niño, lo cogió en sus manos y el libro entró en calor. Hola, hola, preciada comunidad. Recuerden que en el marco de la celebración del Día del Idioma, el Colegio Nidia Quintero de Turbay da a conocer a continuación los ganadores del concurso de poesía, titulado Una aventura literaria en el Colegio Nidia Quintero de Turbay, Tiempos de Pandemia, que buscaba promover en niños, jóvenes y adultos la creatividad y sensibilidad literaria a través de la producción de poemas enfocados al tema Tiempos de Pandemia. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Meñaca y hoy les vengo a presentar mi poema que tiene como título Perseverancia. Perseverancia, en estos tiempos difíciles aprendimos a ser perseverantes, que fueron miles y miles las cosas que no volverán a ser las de antes. Pero como somos inteligentes, nos reinventamos una forma de vivir, donde afianzamos el amor y la unión para poder sobrevivir. Esta pandemia dejó mucho dolor, como también mucha fortaleza, pero es más grande el amor que nos mantiene con firmeza. Dios nos dio una oportunidad para salir adelante, y ya cuando todo esto pase, pisaremos a pasos de gigantes. Y ya para terminar, esto les quiero contar, que en medio de la pandemia, mis padres una hermanita me pudieron dar. Y a todos mis compañeros y profesores, un abrazote les mandaré, para cuando nos volvamos a encontrar, besos, abrazos y sonrisas les daré. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la ilusión cegada, de encontrar una labor bien pagada, que no deje a su familia fatigada. Y más triste es aún ver, la afligida cara de mi abuelita, cuando mira entre las rejas de su ventana, con un suspiro, un nostálgico recuerdo, del extrañar sus caminatas en aquellas mañanas, saludando a hijas amistades y personas extrañas, contándoles su lindo día, mientras les brinda una cálida mirada. Esto es temporal. Una acorazonada lo que nos trajo aquí, como una desafortunada pandemia que yo nunca creí. Estar encerrados por un largo periodo, es estar agobiados, es estar anonadados. Portar la mascarilla por un prolongado tiempo, me transformó la pesa de ella en un simple pasatiempo. El virus llegó, como estrella fugaz, misterioso apareció, arrebatándonos la paz, devorando vidas contentos se quedó. Le propuse la vida que esperanzas de ella, pero una pérdida hizo que me tristeciera. Una ido llamada no es lo mismo que un abrazo, una visita inesperada sería un milagrazo. Nuevamente abrazaremos, lo haremos como los dos, de esas andremos vivos y seremos víctores. Del gris al color, ajenos a todo lo que sucedía, iniciamos un año lleno de proyectos, sin imaginar que día a día tendríamos que vivir la nueva normalidad. Una situación que no entendí, llegaba un visitante inesperado. Esto era nuevo para mí, la vida se tornó de un triste gris. Rendirse no era opción, debíamos ser guía de amor, aunque en nuestro corazón hubiera zozobra y dolor. El tiempo nos adaptó, más recordamos con dolor toda nuestra fragilidad y aceptamos que nuestra vida cambió. Personas dedicadas a la ciencia, trabajando incansablemente, nos otorgaron con eficiencia una esperanza vehemente. A pesar del dolor y de la muerte, nos levantamos cada día con optimismo en la mente, construyendo un presente en la nueva vida. Hemos transitado por un túnel viviendo sin sabores, pero a pesar de los temores, hemos pasado del gris al color. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Enciso, del curso 601. Hoy les vengo a presentar mi poema, Soy indiferente a los demás. Soy el príncipe de las ilusiones de mi casa, con cariño, sonido a la vida brindada por el creador. Todos los días comparto mis pensamientos y cariño a mis seres amados. Desde mi palacio, espero con ansias poder compartir mi tiempo con mis compañeros. Mientras paso el tiempo de aguantarnos, mis pensamientos están en aprender, jugar y disfrutar mi palacio. Esto no es un caos, porque no todos saldremos librados. Pienso en los niños que no han empezado, pienso en los grandes que están cansados, pienso en los abuelos que están asustados. Y para cuidarnos, nos falta conciencia. Si no nos cuidamos, estamos acabados. El COVID no piensa ni en niños ni en grandes. Hasta los abuelos hay que vacunar. Venga, nos cuidamos, distancia social. Si todos luchamos, manos a lavar. Nuestra mascarilla debemos usar. No bajes la guardia, te puede alcanzar. Hay muchos colegios que van a empezar. El Niña Quintero lo va a lograr. Profesores y estudiantes, nos vamos a cuidar. Con la pluma, entré al caos. En mi encierro encontré libertad. Desinvención metida donde se nos veía de la creatividad. Descubrí un mundo después de estar cegado por la cotidianeidad y puedo afirmar que es mi vida. La soledad me regaló la virtud de saber escucharlo. Y en mi encierro todo lo que fue nunca hubo. Creé en mi propio universo. Llenó nuevos sabores y extrañé matices. Afuera había caos. Pero adentro era un hermoso como el alcalde. Y aunque me dejé en mi entorno y estoy totalmente soledad. Converdí que era parte de algún lado. que había algo que el tiempo no sabía contar. Porque aún no podía contender con lo maravilloso que había en la cajera. Y el asesino nos consideró la oportunidad de agradecer y de saber que de un momento a otro todo lo que creemos real fue desaparecer. Nos enseñó a cada segundo que pasa a sentarnos y conversar con la vida. Intentar comprenderla y tener el deseo de vivir. poema tiempos de pandemia que cómo pasó todo esto todos nos preguntamos cuando en una ciudad lejana escuchábamos que un virus por ahí rondaba cuando empezamos a ver qué rápido el mundo atravesaba que en serio los gobiernos no lo tomaban cuando los muertos aparecieron ahí sí que nos asustaban que las familias debían estar confinadas que muchos felices estaban como los niños que sus padres hacía rato no acariciaban cuando empezamos a ver que sí que el encierro cansaba pero que en momentos como estos muchas familias esperaban que todo el mundo tapabocas era lo que estrenaba que pensar en el otro era lo que más importaba benditas las vacunas que en el mundo se inventaban pues serían la solución a que este virus se acabara. El Área de Humanidades del Colegio Nidia Quintero de Turbay jornada mañana y jornada tarde agradecen su asistencia y recuerden con nuestras palabras tenemos el poder de cambiar vidas empujando y expandiendo los límites de nuestras posibilidades para incluir y unir así a toda la gente y la comunidad a través de la comunicación feliz y bendecido día y la comunidad y la comunidad